Ah, yo te refugio, me pagarás conmigo el seis besos. Se me amante, yo te abrigaré. Déjame entrar. No hay equipaje que me va a cargar. Con mil besos te pagaré. Ahí estaré y te abrigaré. Oh, yo te refugio, el amor no se cobra. Ahora sé que cerca me das fuerzas de nuevo. Amor del amor. Siempre habías soñado con encontrar algo así. Amor del amor. Amor del amor. Amor del amor. No hay equipaje que me va a cargar. 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 ¡Gracias!